Con el inicio de este nuevo ciclo escolar, la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Derecho, da la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, así como a los asistentes a este mismo auditorio. Tomando el propósito de este acto académico, quiero comentarle a los alumnos y alumnas que el derecho constituye un elemento indispensable en nuestra sociedad. No puede idearse el equilibrio entre las fuerzas productivas, ni la paz y la seguridad, sin las instituciones de derecho. De tal forma, el sistema jurídico marca la pauta que deben seguir las comunidades para vivir en armonía. De lo contrario, no podría hablarse de progreso y desarrollo social. En este contexto, la tarea del licenciado de derecho es fundamental para México. El profesional de derecho se vincula directamente con la sistematización del ejercicio del poder coactivo del Estado. Y como lo decía el maestro Fernando Castellanos, tal sistematización se inspira en ideas del más alto valor ético y cultural para realizar su fin primordial, la paz y la seguridad social. A nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quiero dirigirme de manera especial a los padres de familia que hoy nos acompañan. Este día, sus hijos e hijas inician un camino de cinco años en los que obtendrán las herramientas necesarias para consolidarse como profesionistas, como seres humanos sensibles a los problemas de nuestro Estado y de su país. Por lo cual, agradezco a nombre de la institución su aprecio por nuestra universidad. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.